Cada vez que pienso en ellos se me estruje el corazón, porque pienso con razón lo mucho que ahora han sufrido nuestros soldados heridos, pensando con gran dolor en la madre, en el amor, en su familia querida y las balas enemigas los matan sin compasión. Sin compasión. ¿Cuántos soldados mataste guerra sucia y desgraciada? Dejó mi patria en Lutala sufriendo con gran dolor, pero Dios nuestro Señor les reservó un lugarcito donde descansan toditos los soldados del dolor. Y a estos excombatientes que Dios les salvó la vida, piensen que queda una herida imposible de curar de aquellos soldados muertos que nunca han de regresar. Felicitamos a don Oreste, agradecemos al Señor por esta inspiración que le da a él. Y debemos reconocer que es un talento que tiene, porque escribir con rimas no es tan sencillo. Y él tiene esto de escribir mediante rimas, pero lo que no es tan sencillo es escribir con el corazón. Y realmente don Oreste escribe con la lapicera, pero la tinta emana del corazón. Muchas gracias don Oreste.